...de llevar al rebaño a lo más alto, 20 de julio, Chimbas, León, Porte del Mundo y Peacock. Esta noche instaló Scott Wills, Schwarzenegger, Milón, Vídeo, Chimbas y Cadena. Pudo acabar con su remanda, una nueva visión, los de la puerta, la pequeña, la pequeña, esta noche, 7pm, el cine de la lucha. ¡Puto mal!